Buenas tardes a todos, en este momento damos inicio al foro Constitucione 2011, realmente es un placer tenerlos acá, muchas gracias a todos los asistentes, es un placer tener aquí en la mesa también con nosotros, no sólo a la decana de la Facultad de Derecho Elena Albiar y a la directora de El Cijus, Julieta Lemaitre, sino también a profesores Veraldo Lamprea, Catalina Villegas, Ana María Muñoz y yo, profesores de la Facultad de Derecho y del CIDER. Así que bienvenidos, básicamente, van a venir más sillas ahorita, así que un poquito de paciencia, muchas gracias. Bienvenidos y básicamente lo que vamos a hacer en esta sesión es dar cuenta sobre una iniciativa que ya hace poco más de dos años habíamos iniciado, en donde lo que queríamos un poco era sacudir, desempolvar el archivo de la Constituyente de 1991 o todos los archivos que estuvieran relacionados con la Constituyente de 1991. Así que un grupo que se fue extendiendo, nos fuimos dando a la tarea de tener como línea de corte o corte temporal lo que ocurrió en la Constituyente de 1991 y eso es lo que ustedes van a ver hoy. Lo que van a ver hoy es que Julieta Lemaitre y yo vamos a hablar sobre conflicto armado, excusamos a Gina Cabarcas que estaba anunciada pero ya está en este momento en su doctorado en la Universidad de Yale y no pudo conectarse ahora pero sin embargo ustedes tienen y tendrán el libro en donde sale el aporte de ella. Así que vamos a hablar primero, Julieta Lemaitre y yo y abrimos a preguntas, cortas preguntas, como unos cinco o diez minutos, ese es el primer bloque. El segundo bloque es sobre propiedad en donde van a hablar la decana Elena Alvear y Catalina Villegas sobre función social de la propiedad, abrimos también cortamente a preguntas y luego viene el tercer y último bloque que es sobre salud y seguridad social en donde Ana María Muñoz y Everaldo Lamprea hablarán al respecto. Repito, el corte temporal es la Constituyente de 1991 y el pretexto para iniciar este proyecto como su nombre lo dice Constitución 2011, era realizar un aporte a propósito de los 20 años de la Constitución. Así que nuevamente bienvenidos, muchas gracias también a los de la mesa por su asistencia y con esto iniciamos, vamos a hacer unas intervenciones breves de diez minutos, cada uno en el primer, segundo y tercer bloque. Así que Julieta, muchas gracias. La Paz en Cuestión se llama el libro que estoy presentando hoy. Tanto la literatura de ciencia política como la de derecho constitucional señalan con frecuencia el fracaso de la Constitución del 91 como pacto de paz entre los colombianos, que era una de sus aspiraciones principales y realmente uno de los temas recurrentes en las sesiones de la Asamblea e incluso lo que justifica el que la Corte Suprema de Justicia haya permitido la convocatoria a la Asamblea, que era que se relacionaba con la necesidad de paz y con el conflicto armado. En ocasiones los analistas tienen ideas concretas de por qué fracasó la Constitución de 1991 en generar ese pacto de paz que se ansiaba. Ricardo Zuluaga Gil, pongamos un libro más o menos reciente sobre la Constitución, dice que la culpa reside en el gobierno de Gaviria al haber bombardeado Casa Verde, que era la sede del secretariado de la FARC, precisamente el mismo día de elecciones a la constituyente. Un libro más reciente, editado por Claudia López, que se llama Y refundaron la patria, habla de una refundación alternativa de Colombia, hecha en las regiones por ejércitos privados relacionados con el conflicto armado y en alianza con élites locales, que establecieron unas condiciones distintas a las de la Constitución del 91. Otras veces los analistas no están seguros de por qué fracasó la Constitución del 91, en garantizar la paz. En nuestra guerra sin nombre, por ejemplo, que es un libro editado por el Yepri, a mediados de la década pasada, Francisco Gutiérrez Zanin, y el nombre del libro ya es muy disiente, Nuestra guerra sin nombre, dice que se ha quedado sin evaluar empíricamente por qué es que a pesar de que se hizo unas reformas democráticas y unas reformas por las cuales se venía aclamando desde hace décadas y que se decía estaban directamente ligadas con el fin de la guerra, en todo caso, nunca se dio el fin de la guerra. La mayoría de los analistas se han dedicado a mirar los factores externos que propiciaron que la Constitución del 91 no fuera el pacto de paz que se anhelaba. Y lo que yo he querido en este trabajo es mirar si había factores internos relacionados con el texto constitucional que uno pudiera decir que se relacionan con este fracaso. Si tal o cual tema que no se discutió, tal artículo, tal planteamiento, si habría algo desde ese punto de vista del texto constitucional que uno podría relacionar con el fracaso de la paz. Y miré en particular la historia de tres artículos. El primero es el artículo 22 que dice que la paz es un derecho. Y esa es la historia de las ideas sobre la paz que tenían los constituyentes. Cuando dicen que la paz es un derecho, qué debates dieron en ese momento, y también qué decían en sus discursos, cuál era la retórica de la paz, de qué paz estaban hablando. El segundo es un artículo transitorio que al final le dio facultades al gobierno de Gaviria por tres años más, básicamente facultades legislativas, para poder pactar con los grupos guerrilleros. Era como una extensión del plazo de la constituyente, y eso era en el marco de negociaciones que se estaban dando cuando se promulgó la constitución con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que era en ese momento la FARC y el ELN, básicamente, y una pequeña disidencia del EPL. Y el tercer artículo es el de la no extradición que rigió en Colombia entre 1991 y 1997, época en la cual estuvo prohibida la extradición de colombianos. Entonces, miro la historia de cada uno de estos artículos, preguntándome si en la historia de estos artículos estaría la respuesta a qué pasó con la paz. Algunos de los puntos de la historia de estos artículos se han tocado en otros trabajos, particularmente en memorias de la constituyente, y también, por supuesto, están en los análisis de los politólogos, por ejemplo, en un volumen editado por John Dugas justo en el 93, un par de años después. Sin embargo, no se ha trabajado utilizando como base documental el archivo, que puede ser que el aporte principal de mi trabajo es que trabajo utilizando fuentes documentales. Entonces, estoy contando la historia de estos artículos basados en el archivo de la Asamblea Nacional Constituyente, que reposa en el Archivo General de la Nación, que es un archivo bastante sustancioso, en las transcripciones de los debates en comisiones y en plenaria, que también las transcripciones están en la Biblioteca Luis Ángel Arango, ya escritas y organizadas por artículos, así como en revisión de las noticias y los editoriales de los periódicos, la prensa, el tiempo, cromos y semanas, en memorias y otro tipo de documentación producida por los protagonistas de la época, como Manuel José Cepeda o Rafael Pardo o Humberto de la Calle, y entrevistas a constituyentes que aparecen en diferentes medios. Y en este punto, declarar que yo de forma deliberada decidí no utilizar entrevistas, porque en un trabajo anterior ya había detectado que el tema de la paz es muy difícil, que la gente recuerde lo que pensaba hace 20 años, y lo que la gente recuerda está definitivamente filtrado por el proceso de Pastrana en el Caguán y por el gobierno de Álvaro Uribe, y son cosas que hace que a mi modo de ver transformaban las memorias y hacía que la memoria no fuera del todo confiable, entonces me remití a las fuentes documentales. Y el examen documental dio unos resultados que creo que son un aporte a la literatura, si no sea la respuesta definitiva a por qué fracasó el pacto de paz, que era la constitución del 91. En la historia de las ideas que tienen los constituyentes sobre la paz, muestro que hay un acuerdo generalizado que la constituyente debe ser pacto de paz. A mí me parece por los documentos que es un acuerdo sincero, y que sin embargo oculta diferencias ideológicas sobre qué quiere decir la paz y cómo lograrla. Y a pesar de que las personas no son siempre coherentes en términos ideológicos, o que no se puede decir que contestan siempre como sus copartidarios o incluso que le pertenece a un partido, indica que se tiene la ideología de ese partido, si hay unas tendencias. Los constituyentes de izquierda, sobre todo los desmovilizados del M-19, o los que estaban con voz pero sin voto de las guerrillas que se desmovilizaron a la sombra de la Asamblea Nacional Constituyente, tienden a hablar de paz casi siempre de la mano de ideas de justicia social y de fin de la pobreza, y de transformaciones en el tema de la distribución de la riqueza, y o, sobre todo los del M-19, tienden a hablar en términos de inclusión política, es decir, del desmonte del Frente Nacional y de la inclusión de los partidos de izquierda en la participación política, especialmente, y también de ampliación de formas de la democracia participativa. Entonces, esta es una visión de cómo se logra la paz. Los constituyentes liberales, yo le digo no todos los del Partido Liberal, pero sí hay unos grandes rasgos que me hacen decir aquí hay una unidad ideológica, que además se refleja en la literatura de los intelectuales de izquierda y de los intelectuales liberales, tienden a hablar de la paz en términos de garantías de derechos, es decir, que lo que hace falta es garantizar los derechos, y ahí hay un acuerdo con algunos de izquierda en que el desmonte de la forma como se venía dando el estado de sitio era importante para la garantía de los derechos, y habla más ese lenguaje. Los constituyentes conservadores se dividen, como estaban divididos además políticamente, en dos corrientes, uno que se podría identificar con lo que queda de la Casa Laureanista, que hablan de cómo la Constitución del 86 garantizó la paz, sobre todo durante la hegemonía conservadora, por tener un estado fuerte, y de la importancia de que el estado tenga armas a través de la figura del estado de sitio, de no tocarla y dejarla como estaba, es decir, sin límite de tiempo y con muchas prerrogativas para el Ejecutivo, porque eso era lo que garantizaba la paz y lo que hacía falta era un estado fuerte. Y una corriente identificada de alguna forma más o menos con la Casa Ospinista y con los Pastranas, que le da mucha importancia a la paz como silencio de los fusiles y como negociación, sin dirigirse a las exigencias sustantivas de la guerrilla sobre redistribución de recursos, cuando lo sabía, e incluso sin dirigirse del todo al tema de más participación o más democracia. Y aunque le digo, no siempre funciona con esa receta, sí funciona más o menos lo suficiente como para poder decir, mire, todo el mundo hablaba de paz, estaba de acuerdo con la paz, había una gran emoción y al mismo tiempo había ciertas diferencias ideológicas que la Constitución no enfrenta. Eso respecto a ese artículo. Respecto al artículo transitorio que le da poderes al gobierno de Gaviria, ahí hay una historia muy interesante, que es que a pesar de que sí fue definitivo para la FARC el hecho de que lo hubieran bombardeado Casa Verde el 9 de diciembre, día de elecciones, a la constituyente, de todas maneras hay muchos acercamientos de la coordinadora guerrillera, Simón Bolívar, durante la constituyente y estaban en medio de un proceso de paz. Y los constituyentes individualmente considerados protagonizan de diferentes maneras acercamientos a la coordinadora guerrillera, Simón Bolívar. Quizás el más notorio fue cuando el constituyente Álvaro Leiva entró a la embajada venezolana con seis guerrilleros a exigir que el gobierno de Gaviria empezara negociaciones en ese momento con esos guerrilleros. Los guerrilleros se fueron evacuados en avión a Venezuela y ahí inició un proceso constituyente, un proceso de negociación de paz con la coordinadora guerrillera que tuvo sede en Venezuela después y que siguió hasta finales del 91, principios del 92. Por otro lado hubo guerrillas que se desmovilizaron a la sombra de la constitución del 91, de la cual la más notable es el EPL, que era un ejército relativamente grande, tanto en número de personas armadas como en sus redes de apoyo. Y cuando el EPL se desmoviliza, se desmoviliza con 3.000 campesinos que apoyaban a los, ya no me acuerdo cuántos hombres armados que había, que era un número mucho mayor que el del M-19. Entonces no eran 3.000 hombres armados y 5.000 campesinos colaboradores que se desmovilizaron con el EPL, mientras que todo el M-19 fueron 813 que se desmovilizaron contando armados y desarmados. Entonces el EPL era una guerrilla importante, era una de las guerrillas históricas y se desmovilizó precisamente a la sombra de la constituyente. Entonces hay otra historia que habla sobre la paz. El tercer punto es la no extradición de colombianos. Y hoy en día parece, es difícil recordar tanto el clima de zozobra que creó Pablo Escobar principalmente y sus aliados en la figura de los extraditables a través de las bombas indiscriminadas y a través del secuestro selectivo de personalidades. La zozobra que creó para las sesiones de la constituyente. Durante la constituyente mandaron a matar a Enrique Lohmurtre y apareció unos días antes el cadáver de Marina Montoya, que era una de las personas secuestradas por Pablo Escobar. Y las transcripciones muestran la angustia y la zozobra de los constituyentes que se oponen a la prohibición de la extradición. También muestra que incluso muchos de los que la apoyan no hablan en términos políticos, sino que dicen que este es un tema jurídico y ni siquiera mencionan la guerra a las drogas o las bombas de Pablo Escobar. Y hay otros que dicen que apoyan la no extradición porque meterla en la constitución era hacer la paz con Pablo Escobar. Esos son unos pocos y tienden a ser de izquierda. Y en medio de estas tensiones, lo cierto es que el 19 de junio la Asamblea Nacional Constituyente prohíbe la extradición de colombianos. Ese mismo día Pablo Escobar se entrega de la mano del padre Rafael García Herrero, se recluye en la cárcel, la catedral, y baja dramáticamente la violencia en Colombia. Los extraditables se desmontan y baja significativamente la violencia. Entonces, a pesar de que se decía que la paz era la negociación política, que la paz era la paz con la guerrilla, y de eso era lo que se hablaba cuando se hablaba de la paz, la disminución de la violencia vino de la mano de la no extradición y del desmonte de la organización de Pablo Escobar. Entonces, esta es la historia de la paz en la constituyente a través de estos tres artículos. Y creo que ese es el aporte que hace este libro a la literatura, hablar de cuáles fueron los problemas, cuáles fueron los debates, qué fue lo que se dijo, qué fue lo que no se dijo, qué fue, y con eso quisiera terminar, lo que se quedó por debatir. Lo que se quedó por debatir y nunca se mencionó fue el tema mismo de la guerra a las drogas, y con eso estoy hablando de dos elementos. Por un lado, la prohibición absoluta de las drogas ilícitas, y por otro lado, la militarización de la lucha criminal a narcotráfico, que era la forma como los Estados Unidos veía la manera en que se debía dar la limitación a la oferta de drogas a través de la militarización, es decir, utilizando el ejército y no la policía, como manera no penal, sino de seguridad nacional. Ese marco de ver el problema de las drogas y también el tema de la reglamentación o de la prohibición absoluta no se discutió, y hubo un solo constituyente que dijo lo que hoy dicen muchos analistas, que es que ese era un problema sustantivo de la guerra, que fue Jaime Castro, que tenía una propuesta de que la Constitución de 1991 y uno tuviera un artículo, como había tenido una reforma constitucional del año 20, en el cual se dijera el Congreso reglamentará la forma en la cual se controlará el uso de drogas, y pasarle al Congreso los debates de reglamentar las drogas, en lugar de hacer una prohibición absoluta, esto no tuvo ningún debate ni ninguna consideración en su momento. Bien, entonces ahora voy yo, básicamente en materia de conflicto armado, hay como en la constituyente de 1991, otro gran referente, y es la figura del estado de sitio, digamos que era la figura más usada, una de las figuras más usadas, para afrontar momentos que el ejecutivo del momento, los presidentes del momento, veían como de profunda crisis, entonces lo que hacían era declarar el estado de sitio, y al declarar el estado de sitio, pues quedaba abierto, digamos, el escenario para fuertes restricciones de la libertad de ciudadanas, y también para una desarticulación de los poderes públicos, ya que el legislativo, en lugar de expedir leyes, tenía que ceder normalmente al ejecutivo, al presidente, quien hacía o expedía decretos con fuerza de ley. A tal punto fue utilizada la figura del estado de sitio, que Antonio Navarro Wolf, uno de los copresidentes, junto con Serpa y con Gómez Hurtado, de la Asamblea Nacional Constituyente, abre, digamos, una de sus intervenciones diciendo, todos nosotros, o por lo menos la mayoría de los constituyentes, estamos en la constituyente de 1991, somos de lo que pudiéramos llamar la generación del estado de sitio, yo nací en estado de sitio y vivo hoy en estado de sitio, dice Navarro Wolf, de hecho, en el momento en que dice él esto, estábamos en estado de sitio en Colombia, un estado de sitio que había iniciado con el asesinato de Lara Bonilla en abril 30 de 1984, y que se extendió justamente hasta julio 4 de 1991, cuando fue suscrita la constitución de 1991. Luego, básicamente mi objetivo en este libro, que se llama la generación del estado de sitio, es estudiar a esa generación, o por lo menos estudiar a algunos referentes de esa generación, la generación del estado de sitio, como se denominaban varios de ellos. Para hacer eso, básicamente, asumo y parto de una descripción que no es unilineal de los hechos, sino más bien como una descripción que busca darle como densidad a la duración histórica. Y es por eso que de la mano de un historiador famoso, digamos, Fernán Brodel, hablo de, básicamente, el acontecimiento, la estructura y la coyuntura. ¿Qué es eso? Básicamente lo que hago es mirar esta generación del estado de sitio en un ritmo de larga duración, que Brodel le llamaría estructura, yo le llamo trasfondo, porque Brodel cuando habla de estructura son básicamente tiempos glaciales y muy amplios, y pues lo mío, básicamente, es como una revisión de 80 años durante el siglo XX. Entonces, yo le llamo trasfondo, pero la generación del estado de sitio, entonces, la pongo en distancia con un trasfondo, con un análisis de trasfondo, luego con un análisis de la coyuntura, y la coyuntura era, básicamente, el estado de sitio de 1984 a 1991, esa era como la coyuntura de la época, y luego, finalmente, lo que analizo es el acontecimiento. ¿Cuál es el acontecimiento? Las discusiones que se estaban llevando a cabo en la constituyente de 1991. Y así divido el libro. El libro, entonces, habla de un trasfondo, el trasfondo lo denomino la superioridad implícita y explícita del poder ejecutivo, a la coyuntura la llamo la noche jovesiana de los 80, pidiendo prestado un apelativo que la politóloga Ana María Bejarano incrustó, digamos, alrededor de los 90, hablando de la noche jovesiana de los 80, y al acontecimiento le pongo el juicio de los constituyentes al estado de sitio, porque en realidad esa generación fue la que juzgó al estado de sitio, y ya vamos a ver, lo declararon culpable, digamos, eso es básicamente una de las conclusiones. Entonces, teniendo estos tres escenarios, trasfondo, coyuntura y acontecimiento, pues básicamente en cuanto al trasfondo, lo que miro es cómo el ejecutivo se impuso a lo largo del siglo XX frente a las otras dos ramas del poder, frente al judicial y frente al congreso, en materia de orden público. Y lo que estudio es cómo se impuso tanto explícita como implícitamente. Cómo se impuso implícitamente, básicamente con una doctrina que tuvo mucha fuerza en la Corte Suprema de Justicia, que se llamó la doctrina de las facultades implícitas. ¿Qué quería decir esa doctrina de las facultades implícitas en materia de orden público? Básicamente que no había atribución o competencia explícitamente formulada en la Constitución que no llevara consigo lo que la Corte denominaba otras facultades implícitas. Implícitas para llevar a cabo esa competencia explícita. Suena un poco enredado, un juego de palabras, quizás hasta algún punto, pero básicamente lo que estaba diciendo la Corte es que todo aquello que se hallara implícito en la Constitución también formaba parte de ella junto con sus disposiciones expresas. Esto como ayudó al Presidente, digamos que se empezó a consolidar una jurisprudencia en la Corte Suprema de Justicia que terminó asumiendo que implícitamente y explícitamente también el Presidente era el guardián supremo del orden público, incluso sobre el Congreso. En una sentencia, digamos, que es paradigmática de 1928, imagínense, 1928, en el gobierno de Abadía Méndez hay muchas protestas y hay una reacción bastante brutal por parte del gobierno, incluso tan brutal que es allí donde ocurre el fenómeno de las bananeras, bueno, todo eso. básicamente expide una regulación bastante restrictiva de los derechos y allí la Corte dice el Presidente sí podía, sí podía hacerlo, ¿por qué? Porque así explícitamente no lo diga la Constitución, implícitamente se encuentra allí concebido que él puede dictar ese decreto, era un decreto de alta policía y es aquí entonces donde viene una de mis tesis fuertes, digamos que defiendo a lo largo del libro y es que el orden público en Colombia se ha manejado uno, con normas de excepción, que son estado de sitio básicamente y dos, con normas de policía. Esta que expedía Abadía Méndez era una norma que en el momento se le denominaba de alta policía. Para no alargarme, hay varias sentencias que continúan con este presidente, quizás la más brutal de ellas es la de 1945 que revisa un decreto expedido frente al golpe de pasto que fue ejercido en contra de López Pumarejo. López Pumarejo reacciona también fuertemente contra, restringiendo fuertemente las libertades y la Corte dice usted puede porque usted implícitamente está autorizado para hacerlo. Pero no sólo en el análisis del trasfondo miro lo implícito, sino también lo explícito y explícitamente también la Corte Suprema le dice al presidente usted tiene la atribución de defender el orden público y esa atribución viene directamente dada de la Constitución. Así que en varios sentidos usted ni siquiera tiene que mirar la ley, sino que usted directamente en desarrollo de la Constitución puede imponer los mandatos que usted quiera. Es así, por ejemplo, como se expide el decreto de Guillermo León Valencia 3398 de 1965 en donde se abre la posibilidad de que haya autodefensas en Colombia. Fíjense, ya desde 1965. O sea, privados particulares que por un decreto, por una autorización gubernamental podían portar armas con autorización. De allá viene el fenómeno que luego nosotros conoceríamos como autodefensas, paramilitarismo, etcétera. Luego este es el análisis del trasfondo en cuanto al segundo análisis que es el de la coyuntura. Básicamente lo que hago ahí es mirar el estado de sitio de 1984 al 91 y ahí lo que se percibe es que si bien la Corte Suprema de Justicia realiza un análisis y una evaluación mucho más dura de los decretos presidenciales y tumba varios decretos, de todas maneras también hay una reacción por parte del Ejecutivo blanqueando varios decretos. Entonces, la Corte por una parte los tumba pero por otra parte el Ejecutivo los blanquea. ¿Qué es blanquear un decreto? Básicamente algo que es excepcional, el presidente y el gobierno se mueven para que la legislatura o el Congreso lo adopte de manera permanente. Entonces hay un blanqueo fuerte y ese blanqueo se ve también en la Constituyente de 1991. Una de las grandes dudas que tienen los constituyentes del 91 es ¿qué hacemos con todas las medidas de estado de sitio que se han impuesto hasta ahora? La respuesta del gobierno es blanquearlas, blanquearlas. ¿Cómo lo blanquea? Digamos, esto es mucho más fino pero por el tiempo les debo decir es simplemente se instaura lo que la prensa denominó como congresito y lo que ese congresito, lo que pasaba ahí es que el presidente o el gobierno ponía a consideración del congresito todos los decretos de estado de sitio y lo que no improbara el congresito quedaba aprobado automáticamente. Entonces fue un fuerte expediente para que medidas de estado de sitio quedaran blanqueadas y quedaran completamente rigiendo en Colombia como medidas permanentes. Entonces fíjense cómo lo temporal, lo transitorio se vuelve permanente en nuestro contexto incluso en la constituyente de 1991. Finalmente el acontecimiento y con esto termino el juicio al estado de sitio en Colombia. Vázquez Carrizosa por ejemplo decía el país en verdad ha perdido la idea de que podría existir sin estado de sitio. El país había perdido esa noción. Entonces los constituyentes se veían ante el juicio de qué hacer con eso, qué hacer con esa sensación de que el país ha vivido en buena parte del siglo XX bajo estado de sitio y ahora nosotros tenemos que abolirlo. Ahí lo que yo digo es que los constituyentes vieron al estado de sitio uno como un tigre de papel y otro como un fusil para matar moscas como decía uno de ellos particularmente Jaime Castro en una intervención. Fusil para matar perdón tigre de papel ¿por qué? Porque varios decían que se había quedado corto el estado de sitio para hacer frente a la crisis se había quedado corto pero se le acusaba que era absolutamente una institución caracterizada por el exceso de poderes tal y como si fuera un tigre de papel o sea algo que aparentaba ser temible pero en realidad si usted lo examinaba muchos decían se quedó corto frente a la violencia era un tigre de papel esos eran unos varios de ellos de la derecha de la constituyente de 1991 por la otra parte estaban los que decían que era un fusil para matar una simple mosca fundamental varios de ellos de la izquierda o de izquierda en la constituyente de 1991 que decían que el estado de sitio básicamente había sido un despliegue arbitrario y absurdo de poder frente a situaciones que no eran muy graves que se había utilizado por ejemplo para disolver protestas pequeñas por ejemplo en el instituto de seguros sociales tal y como si usted cogiera un fusil para matar una simple y yerma mosca decían ellos entre esos dos varios varias posiciones fueron defendidas pero finalmente ya con esto para acabar frente a un estado de sitio como tigre de papel frente a un estado de sitio como un fusil para matar una simple mosca el estado de sitio se vio como algo culpable por lo tanto el estado de sitio fue abolido en 1991 ya no tenemos estado de sitio en Colombia tenemos algo que se llama estado de excepción pero lo que defiendo en mi texto es que el hecho de que hayamos abolido el estado de sitio no quiere decir que hayamos dejado de estar en un mundo de excepción básicamente porque aún tenemos un blanqueo un blanqueo fuerte de normas que aún siguen siendo permanentes en Colombia pero que tenían vocación de transitoriedad y básicamente porque aún tenemos cánones de policía y una normatividad fuerte de orden público que uno tiene que mirar más despacio luego no vivimos en estado de sitio pero que no vivamos en estado de excepción eso lo pongo en un gran interrogante sobre todo en Colombia donde seguimos en pleno conflicto armado así que hasta aquí llego abriríamos entonces a preguntas de este primer bloque no sé si a alguno de ustedes se le ocurra alguna pregunta o tengan alguna duda si no seguiríamos al segundo bloque ¿verdad? mencionamos digamos tres aspectos que podrían entenderse como causas de por qué la constitución digamos no fue una solución al problema de paz que se estaba viviendo en ese momento la pregunta podría ir para cualquiera de los dos pero bueno de hecho sabemos lo que lo que no pasó pero a mí me gustaría preguntarles a ustedes qué creen que fue precisamente lo que hizo falta o sea cuál hubiera sido ese elemento que le hubiera dado el poder a la constitución de haber solucionado el poder el problema de la guerra y que no pasó eso eso es muy difícil cierto que fue hace poco no hubo uno de estos que uno de estos políticos que dijo que mirando para atrás todo el mundo es todo el mundo es sabio es difícil cierto yo tengo una hipótesis que hasta pienso no ponerla en el libro porque es un libro que tiene una metodología y una pregunta de investigación que es más histórica pero leyendo la literatura de ciencia política sobre la evolución del conflicto armado y los análisis que se hacen hoy de los factores que contribuyen yo creo ahora a diferencia de cuando empecé este proyecto que Colombia no lo ha hecho tan mal ¿por qué? porque el contexto internacional de guerra a las drogas es muy difícil de negociar para Colombia sobre todo como estaba en esa época y como ha estado hasta recientemente que México y Brasil se han visto en el mismo problema y son países grandes y pesados Colombia en el contexto internacional tenía muy poco poder para negociar el tema de la guerra de las drogas es decir tenía muy poco poder para negociar la prohibición total dos años antes se había firmado la convención internacional que obliga a los países firmantes que es básicamente todo el mundo a no legalizar las drogas y Colombia la había firmado en ese contexto era muy difícil para la constituyente enfrentar el narcotráfico fuera de hacer lo que hizo que fue prohibir la extradición y a pesar de que la idea en la época era que la paz venía de la mano de la negociación con la guerrilla lo cierto es que buena parte de la guerra vino de la mano del narcotráfico en dos sentidos por un lado el de la plata porque si bien puede que las causas por las cuales la guerrilla ha dicho tantas veces que se ha alzado en armas persistan la justicia no garantiza la guerra la injusticia porque la guerra cuesta mucha plata se creó que una bala hace unos años que pregunté una bala costaba 5 mil pesos entonces la persistencia de la guerra viene del dinero y el dinero viene en muchas maneras del narcotráfico y está la pregunta imposible si las drogas fueran legales habría guerra y no es solo el dinero sino como lo han señalado y aquí los de ciencia política hicieron hace poco un libro muy bueno que se llama La sombra de la guerra está el de y refundaron la patria y hay toda una literatura que señala como en las regiones a la sombra del dinero del narcotráfico se han creado como lo dice el título uno de los artículos órdenes regionales paralelos que no son constitucionales donde las cosas funcionan de otra manera sin la plata del narcotráfico es difícil imaginarse que eso hubiera sucedido como ha sucedido entonces creo que Colombia no lo ha hecho tan mal ¿por qué? porque en ese contexto ha limitado el tamaño de los carteles a tamaños manejables conservado el control constitucional por lo menos de las grandes ciudades y procesos democráticos en casi todo el país relativamente democráticos con una legitimidad más o menos cierta de las instituciones y con no absoluto pero más o menos presencia y ahora estamos dando la pelea por la corrupción de las instituciones por esos dineros ¿con qué nos podríamos comparar? nos podríamos comparar con el norte de México donde hay ciudades donde ya no queda ningún representante del estado donde no hay policía no hay inspectores de policías por el temor donde hace unos meses el ejército entró a buscar un narcotraficante y se enfrentó a tiros con la policía que defendía al narcotraficante o sea que si ustedes miran las noticias del narcotráfico en México realmente a nosotros no nos ha ido tan mal los carteles nunca volvieron a tener ese poder de destrucción hay una cierta legitimidad ustedes toman un curso que se llama Constitución y Democracia que es un curso que yo creo que no darían en México entonces solo un complemento breve a lo que acaba de decir Julieta también porque con una constituyente uno no a veces no tiene tanto poder como uno quisiera si bien para arreglar problemas profundos como un conflicto armado las normas pasa por las normas no se reduce a las normas luego los constituyentes lo que estaban haciendo eran normas pero un problema tan complejo como este no simplemente se puede arreglar con normas de papel sino tiene que haber también respaldos de diferentes factores que estaban allí presentes factores de poder entre otros entonces la constituyente no tenía simplemente el poder para por decreto o por papel decir se acabó el conflicto armado ojalá fuera así pero sabemos que eso es ingenuo no es así y pues hicieron su mejor esfuerzo como dice Julieta bueno no sé si hay otra intervención Leonidas si quiere hablamos ahorita de eso en propiedad de pronto porque estamos en conflicto armado no sé si tenga nota Daniel fue como un obstáculo para que se consiguiera la paz ya sea que se puede pensar que estas diferencias y el acuerdo que se puede llegar está más bajo la misma constitución y en fórmulas como el estado oficial de derecho o si es algo que va más a posteriori ya cuando el desarrollo de la misma normativa constitucional no hay un acuerdo en que se debe hacer para llegar a la paz si bueno digamos que yo no tengo la respuesta a esa pregunta en parte o sea esto es una invitación a seguir trabajando el punto lo que si es que los constituyentes en general no hicieron explícitos sus desacuerdos ellos tratan de no discutir cuando están en desacuerdos sobre este punto entonces firman el artículo de la paz no digamos que son los desacuerdos que yo señalo ellos no tuvieron el interés en explorarlos en ese momento era más tenía más fuerza política en ese momento el hecho que estaban de acuerdo con que era importante la paz la pregunta que quedaría abierta es si esos desacuerdos después se reflejan en otros desarrollos y eso yo yo no tengo la respuesta pero sería interesante explorarla bien rápidamente pasamos al segundo bloque qué pena de pronto podemos acumular esas preguntas para el siguiente bloque el tiempo corre realmente entonces vamos al segundo bloque de propiedad Elena Alviar y Catalina Villegas cada una gracias buenas tardes el título de mi texto arranquemos con eso es Tierra y Propiedad en Colombia 1936-2011 un análisis desde la función social y ecológica de la propiedad quisiera arrancar con unas precisiones metodológicas como para entender ese gran título que mencionaba acá la pregunta cuál es mi pregunta y cuál es mi gran inquietud la función social se ha pensado como una herramienta de política pública para la redistribución de la tierra y en esa medida uno se pregunta una cláusula que tuvo sus orígenes en el constitucionalismo colombiano en 1936 en 1991 se le añadió la dimensión ecológica porque ha tenido como tan poquitos efectos porque los índices de concentración en la tenencia de la tierra siguen siendo tan grandes digamos no es una una pregunta novedosa pero trato de mirarla y de proponer un abordaje un poquito distinto de lo que se ha hecho para efectos de responderla y en ese sentido trato de cruzar la historia jurídica de esa cláusula con otras historias tres historias en particular uno las historias de las ideologías aquí es fundamental y creo que con las exposiciones de Julieta y de Antonio ha quedado en evidencia que estos asuntos también son de mucha ideología y aquí en concreto es quienes mencionan que debe fomentarse el estado debe proteger el estado de ser chiquito y debe proteger la propiedad privada de los inversionistas con el fin de que haya crecimiento económico y quienes dicen que de haber una democratización en el acceso a la tierra una segunda historia la historia de los conflictos Colombia ha sido un país trazado inundado por la historia de los conflictos entre propietarios y no propietarios entre quienes trabajan y cultivan la tierra y entre quienes tienen títulos de propiedad en esa medida es otra historia importante y finalmente una última historia es la historia de las ciudades y del campo si uno ve la cláusula de la función social de la propiedad puede identificar efectos en términos de ciudades y en términos de la dimensión rural y esto lo voy a desarrollar más adelante pero para mí era muy importante tener en cuenta esa historia jurídica con estas tres historias estas otras tres historias con relación al periodo 1936-2011 como como ustedes sabrán es una es una es un concepto con mucha historia y en esa medida la constitución del 91 tan solo es un hito dentro de este proceso histórico en el que uno debe enmarcar la lectura de la función social de la propiedad y en algún sentido entonces está como esa idea de la función social tiene toda una historia que se remonta al 36 tiene implicaciones en leyes posteriores de la ley 135 del 61 leyes posteriores de desarrollo rural incluso leyes de reforma urbana pero también entonces en esa preocupación de por qué no ha pasado mucho por qué los índices de inequidad siguen siendo tan altos pues vámonos más adelante en la constitución del 91 y por eso me voy hasta el 2011 puede ser un poquito pretencioso pero me fui hasta allá en cuanto a la estructura del texto para contarles muy brevemente cómo plantee el argumento y el texto una introducción que tiene como esto que les acabo de decir un segundo un segundo capítulo digámoslo así que es el significado de la reforma del 36 y ahí las preguntas que me hago y que planteo es cómo llega esta figura en qué contexto quiénes estuvieron detrás quiénes se opusieron y creo que este análisis que se hace en este apartado da muchos insumos para poder entender los debates en la asamblea nacional constituyente los debates que hubo a propósito de la función social entre liberales y conservadores permanecieron en los debates en la asamblea nacional constituyente de 1991 y ese es un punto interesante si bien es cierto en 1936 parece haber una preocupación muy grande del gobierno liberal de la época de López Pumarejo sobre los conflictos agrarios en el 91 ya digamos la idea de miremos qué pasa en términos de conflictos agrarios ya no está tan presente esto lo revisará Elena lo que les quiero decir es que ese análisis que uno hace a propósito de la reforma constitucional del 36 le da muchos elementos para poder interpretar y enriquecer lo que pasa en los debates en la asamblea nacional constituyente del 91 un cuarto acápice que propongo es y en qué ha quedado la función social y ecológica y aquí hago el intento por diferenciar qué ha pasado cómo se ha traducido esta cláusula en políticas públicas de desarrollo rural y en políticas públicas de desarrollo urbano más adelante les cuento como cuáles son los principales hallazgos y finalmente en este interés de saber digamos el problema de la tierra sigue estando muy latente qué ha pasado de López Pumarejo a Santos entonces entremos ya como a las conclusiones muy rápidamente desde el punto de vista metodológico yo sí quisiera rescatar el valor de este ejercicio y es la importancia de entender conceptos e instituciones normas en líneas de tiempo cómo aparecen y desaparecen conceptos cómo se redefinen cómo pueden continuar o no en el discurso jurídico y en esa medida es importante digamos trato de evidenciar en el texto y esto no es nuevo esto está en otros textos que hemos pasado de un derecho de propiedad ilimitado y absoluto a un derecho de propiedad que en razón de la función social supone no sólo derechos sino también obligaciones y esto ha tenido impactos importantes en dos temas en particular uno el derecho de propiedad no es fundamental y dos no toda limitación del derecho de propiedad supone una indemnización para el propietario creo que eso es eso es importante y con relación ya más específico a la cláusula de la función social y ecológica de la propiedad digamos la cláusula hace siempre ha hecho mucha referencia a ese derecho de propiedad común derecho pero también como un deber y creo que está pendiente un desarrollo mayor sobre ese contenido ecológico hay una sentencia del 2006 la C189 del 2006 que trata de llenar un poco más ese contenido ecológico cuando menciona que las limitaciones que se impongan a los propietarios en razón de la conservación del medio ambiente son legítimas y que ya el derecho al medio ambiente no es una cuestión de interés general sino que es un derecho de rango constitucional pero digamos si hay ahí algo muy pendiente por desarrollarlo aún más en términos prácticos y sobre la investigación como tal voy a mencionar tres asuntos uno el problema en la redistribución de la tierra no fue el tema central ni la mayor preocupación o motivación ni en la reforma del 36 ni en la ley 135 del 61 ni en los debates de 1991 y me atrevería a decir que tampoco en la ley de víctimas ese problema de redistribución en algún sentido si uno mira por ejemplo los discursos de López Pumarejo que los invito a que los miren porque son realmente muy interesantes un López Pumarejo planteaba cosas como la siguiente una república campesina como la nuestra necesita leyes más justas y democráticas sobre la propiedad de la tierra sobre su uso y sobre las relaciones entre el dueño de la tierra y el trabajador asalariado uno diría ahí hay una preocupación legítima de redistribución y de justicia social evidentemente y esto quienes han interpretado y han mirado el tema de las ideologías liberales dicen que López Pumarejo tenía una preocupación grande por los conflictos que se vivían en esa época realmente a López Pumarejo su gran preocupación era insertar a los pequeños campesinos en el modelo capitalista para él el tema de la redistribución no era digamos el gran problema y en 1991 cuando uno rastrea los debates hay otras preguntas y otros problemas que plantean los constituyentes por ejemplo la necesidad de ampliar el acceso al crédito el cooperativismo y claro los representantes de las comunidades indígenas toda la idea de reforzar el reconocimiento y la garantía de la propiedad colectiva pero realmente la redistribución vuelvo y repito no era el gran problema dos segunda gran conclusión y esto lo mencionaba Julieta en su intervención los discursos jurídicos que se mezclan nuevamente con los discursos políticos etcétera etcétera son tremendamente complejos y lo que les decía antes si bien es cierto uno podría decir que López Pumarejo en algún sentido uno podría decir uy tenía intentos reales de redistribuir la tierra pues en últimas en últimas no y cuando hablaba de cuando hablaba de conflictos de lucha de clases y esto Gerardo Molina lo mete muy bien en contexto para los liberales de la época defender las reformas sociales era más una forma de atajar las reivindicaciones armadas entonces creo que es interesante todas esas complejidades en la ley 135 del 61 por ejemplo es interesante no aparece como tal la función social de la propiedad sino que se habla del derecho natural ejercido conforme al interés general y uno dice bueno derecho natural y conforme entonces es como para presentar esas complejidades de los discursos y finalmente para para concluir si bien es cierto las ciudades colombianas siguen siendo altamente excluyentes con unas problemáticas inmensas como la informalidad creo que al aplicar la función social de la propiedad en en leyes de reforma urbana se han logrado avances y cambios importantes en tres sentidos uno ya los propietarios no pueden hacer lo que quieran los propietarios urbanos no pueden hacer lo que quieran se tienen que regir se tienen que ceñir a las normas de los planes de ordenamiento territorial dos hay una idea que si queremos desarrollarla la ciudad no lo hagamos propietario o propietario sino que los propietarios se asocien y eso es importante y tres las ciudades no son las las ciudades los municipios no son los únicos que en financiar el desarrollo los propietarios también tienen que poner platica para el desarrollo de las ciudades y finalmente y esto creo que puede empatar con el texto de Elena es un poco llamar la atención si bien es cierto la jurisprudencia y el desarrollo con relación a la función social de la propiedad ha sido bastante rico bastante progresista por así decirlo en algún sentido hay que ver cómo hay unas limitaciones y cómo ese desarrollo normativo y jurisprudencial al traducirlo en políticas públicas que deben ser implementadas por unas instituciones y por unos actores ahí hay unas cosas que a veces nos olvidamos y que es necesario incluirlas en el análisis bueno primero que todo yo quisiera agradecer a las personas que han impulsado este trabajo de constitución 2011 yo digamos me di una oportunidad de volver sobre un tema que para mí ha sido muy importante y primero quisiera decir cómo se enmarca este proyecto dentro de un proyecto general en el que he venido trabajando en los últimos años y es contestar un poco a la pregunta que también estaba haciendo Catalina y por eso además entre otras cosas me parece maravilloso que los dos artículos van a estar en el mismo libro porque realmente se complementan muy bien la pregunta que yo me hago y es a finales de este año a principios del año entrante va a salir un libro que discute algunos temas relacionados con esto y hay otros artículos en los que lo he hecho es porque a pesar de que en Colombia desde principios del siglo XX han existido reformas tanto constitucionales o legales que son progresistas Colombia sigue caracterizándose por unos niveles de inequidad tan aberrantes porque es que yo no creo que haya otra palabra para eso y aunque han existido explicaciones digamos económicas o políticas hemos mirado menos jurídicamente digamos como la legislación o la reglamentación ha participado de esta rigidez estructural en la distribución más equitativa de recursos en Colombia y a lo que me refiero es que y en este artículo lo hago pero lo hago frente a otros temas también es mirar por eso el texto que estoy presentando hoy se llama más allá de la constitución obstáculos a la función social de la propiedad porque lo que quiero hacer es mirar qué pasa más allá de la ley o sea claro está la promesa constitucional de la reforma de la función social pero una vez eso se desarrolla en reglamentaciones se concreta en instituciones y es interpretado por los jueces empiezan a surgir una cantidad de limitaciones que tienen que ver exclusivamente con el derecho eso es digamos una parte gruesa de lo que hago pero al mismo tiempo y es muy importante porque es uno de los temas en los que más me ha interesado en la vida que es la relación entre derecho y desarrollo hago una discusión acerca de cómo incluso esos impulsos redistributivos se van a ver limitados cuando uno lo compara con una definición de desarrollo económico muy específica entonces lo que voy a hacer en esta presentación muy corta es y voy a leer unos pedazos cortos del texto para que ustedes vean un ejemplo de eso por ejemplo la ley a la que hizo referencia Catalina que es la ley 135 de 1961 enfrentó como tres grupos grandes de restricciones que tienen que ver con solamente con lo que tiene que ver con la ley por un lado el INCORA digamos era una institución relativamente débil para llevar a cabo eso y ahora voy a leer un ejemplo del texto y había una cantidad de trámites digamos es muy interesante cuando uno cuando uno se pone a estudiar y se da cuenta que había se mezclaban una cantidad de trámites para cada vez hacer más difícil un proceso que significara o la expropiación de la tierra por razones de función social o la redistribución de la tierra por razones de función social y ahora les voy a leer un poco eso el texto describe en 1961 el presidente Alberto Lleras Camargo preocupado por la expansión del comunismo en América Latina y los escasos resultados de la ley 200 la ley 200 era la ley que había desarrollado la reforma constitucional en 1936 propone una nueva ley de reforma agraria en esta ley se crea el Instituto Colombiano de Reforma Agraria en la INCORA para manejar y distribuir los terrenos baldíos primero cuáles fueron los obstáculos que se encontraron en vez de redistribuir por propiedad concentrada y esta es una de las cosas más interesantes aunque la INCORA tenía como obligación encargarse de mirar dónde estaba la propiedad concentrada en la INCORA lo que se dedicó a hacer fue a distribuir baldíos es decir no realmente no usó el potencial que le daba una definición de la función social de la propiedad el INCORA adquirió la mayoría de los predios durante sus primeros tres años de existencia y después el proceso de adquisición se detuvo uno se da cuenta digamos leyendo lo que fue lo que dicen los académicos acerca de la ley 135 del 61 es que claro uno empieza a ver cómo empieza a ejercer una cantidad de presión política para que si tenían algún impulso distribuidor lo empezaran a parar y por eso empieza a parar digamos el 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 impulso distributivo la adjudicación era muy ineficiente de las 2 millones 454 mil hectáreas adquiridas por medio de la extinción sólo 5 mil fueron entregadas a 121 beneficiarios o sea adquiere una tierra uno ve que empieza la presión a que no se haga y no se hace lo mismo sucedió con tierras adquiridas por donaciones en esa época el lincón le donaban mucha tierra ahora funciona de una manera un poco distinta pero de las 310 mil hectáreas sólo 44 mil fueron distribuidas y bueno digamos el artículo tiene muchos ejemplos de cosas que suceden frente a eso una cosa muy interesante que también describo en el artículo y tiene que ver con la participación de la rama judicial es que para que una tierra para que existiera la extinción de dominio tenía que quedar en firme digamos el acto administrativo del incora si el propietario tomaba decía en realidad yo si estoy cumpliendo con la función social de la propiedad y el incora está equivocado podía demandar ese acto ante el consejo de estado y el consejo de estado a pesar de que ya existían digamos unos recuentos de las visitas que se habían hecho a la propiedad tomaba la decisión de autorizar otra visita esa visita normalmente se hacía un año después de haber digamos de haber interpuesto la apelación y eso le daba suficiente tiempo a los propietarios de si no estaban efectivamente usando su propiedad de acuerdo con la función social de la propiedad pues por lo menos al año ya habían hecho suficiente para hacerlo entonces como ustedes ven y el texto es un poco más largo pero digamos para no extenderme por un lado yo describo en términos de derecho administrativo y reglamentación cuáles eran los obstáculos por otro lado qué pasaba con la institución encargada de llevar eso adelante y por otro lado cuál fue la participación de la rama judicial en eso en el ejemplo del consejo de estado y hay un par más que doy ahora al final de esa parte describo como el hecho de que en Colombia el modelo de desarrollo era industrialización por sustitución de importaciones generó dos temas muy importantes que digamos determinaron el impulso que se le iba a dar a la distribución de la tierra por un lado era un modelo de desarrollo que se concentraba en lo urbano y en la industria y eso hacía que los recursos que había para el agro eran menores entonces digamos esa combinación entre estructuralmente lo que la manera como el derecho contribuía a paralizar el impulso distributivo junto con un modelo de desarrollo que en realidad estaba concentrado en las ciudades y en la industria hace que realmente ni en recursos ni en impulso político ni en nada se iba a lograr mucho en términos de distribución en el resto del texto me refiero a lo que pasó después del 91 y por eso creo que el texto digamos se compagina también con el texto de Catalina porque después del 91 en realidad uno si ve que es permanentemente lo que se hace tan jurídicamente para limitar la función social de la propiedad primero con la reforma constitucional que limitó la expropiación por vía administrativa para cuando se necesitara en términos de utilidad pública pero además ustedes no se imaginan la cantidad de la mezcla de procesos y de instancias tanto administrativas como judiciales que son necesarias para lograr una expropiación o para lograr la distribución de la tierra finalmente el capítulo termina también con una discusión que tiene que ver con la idea de desarrollo económico y hago una descripción de que si uno se va a tomar en serio la distribución de la tierra y en esto también estoy de acuerdo con Catalina que yo no creo que la ley de víctimas no solamente yo estoy segura o creo que la ley de víctimas no tiene un impulso distribuidor sino un impulso reparador o sea ahí no se va a redistribuir tierra digamos lo que quieren es volver a las condiciones que había en los noventas que ya eran bastante digamos no eran muy equitativas que digamos pero al mismo tiempo ese impulso distribuidor si uno lo compara con los grandes motores del desarrollo que ha prometido el gobierno de Santos que son la agroindustria y la minería pues digamos uno se da cuenta que va a ser muy difícil distribuir la tierra porque la agroindustria exige unas extensiones de tierras gigantescas y la minería exige también una explotación sobre digamos partes del territorio que además son mejor dicho no estarían cumpliendo con la función ecológica entonces eso es básicamente mi texto los invito a que lo lean la seguridad social puede ser tan amplia como el país las decisiones políticas lo permitan entonces ustedes pueden ver dentro de un sistema de seguridad social sistemas de pensiones de salud de vivienda de asignaciones familiares de tal manera que yo me voy a referir nada más al tema al tema pensional y Everaldo pues es mucho más específico con el tema de salud porque repensando la seguridad social para responder la pregunta yo creo que es necesario acudir un poco a la historia hace muchos años a principios del siglo XVIII nosotros ya teníamos reconocimientos reconocimientos pensionales lo que pasa es que esos reconocimientos pensionales se daban en función a grandes personalidades y si ustedes comparan la legislación que reconoce pensiones pues es muy fácil hacerlo con los grandes frente a la historia digamos que nos han enseñado de los grandes próceres entonces ustedes ven que se le ha reconocido pensión a Simón Bolívar por sus grandes servicios y de ahí en adelante a todos los próceres esos reconocimientos con el paso del tiempo intentaron volverse cada vez más generales entonces ya no se hablaba de una persona en particular pero sí se hablaban de los trabajadores de los ferrocarriles los empleados de Hacienda de tal manera que lo que se intentó ser general de todos modos seguía teniendo un espacio muy limitado y era que uno tenía que ser trabajador cuando se crea el seguro social en el 46 esa es la idea que está detrás vamos a proteger o vamos a brindarle el amparo a los trabajadores del sector del sector privado lo mismo ocurre con el sector con el sector público tal manera que en los años 90 teníamos más o menos 1.040 cajas del Estado más el seguro social pero lo que era dramático era que esas 1.040 cajas ofrecían más o menos una protección al 20% de la población es decir era una cosa una relación ridícula otro antecedente importante es el que ocurrió en el año 36 cuando dentro de ese afán pues social que mencionó Catalina se reconoce como derecho constitucional el derecho a la asistencia pública entonces por primera vez se reconoce la necesidad de intervención del Estado en los problemas digamos de asistencia para las personas que se encontraran en una situación de calamidad lo que pasa es que la asistencia pública pues es una protección absolutamente residual en la medida en que nada más se le da a las personas que fueran inválidas para trabajar que no pudieran tener recursos por sí solas y además que no tuvieran ningún familiar a los que les pudieran exigir la atención de sus necesidades entonces era una cosa muy 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 pequeña como les decía además de todos los problemas institucionales también habían unos problemas muy graves unos problemas financieros de tal manera que en el momento en que empieza a funcionar la constituyente era claro que el tema de la seguridad social había que tratarlo en el recuento que hago pareciera que todos los constituyentes coinciden en que es necesario ofrecer condiciones dignas a todos los habitantes de Colombia pues de hecho no aparece nadie que diga no creo que haya que ofrecerle un mínimo a nadie ahí sí existía coincidencia el problema era cómo debía abordarse el problema yo dividí en tres esa digamos esa posibilidad que tenían los constituyentes para algunos simplemente era necesario ampliar el derecho a asistencia es decir si no estaba funcionando muy bien la asistencia lo que había que hacer era ponerla a funcionar y que entrara más gente dentro del amparo de la asistencia había otro grupo muy fuerte y simplemente lo que decían era bueno si el problema es un problema institucional entonces organicemos el seguro social intentemos mejorar las condiciones y todas las propuestas se basaban en función de los trabajadores si uno ve los los nombres de esos constituyentes pues todos tenían o formación laboralista o trabajaban con los trabajadores al servicio de los trabajadores de tal manera que para para ellos la solución evidentemente se ofrecía en la medida en que se buscara proteger a los trabajadores y sus familias que eran quienes deberían recibir la atención de la seguridad social había un tercer grupo que lo que proponía era un derecho general es decir todos los ciudadanos deberían tener el derecho a la seguridad social creo que con acierto ganó la tercera propuesta y es que el derecho a la seguridad social es un derecho general ahí hay que reconocerle un valor importante a la constitución en la medida en que pasó de ser de un derecho puramente de los trabajadores a ser un derecho general ¿por qué el título del texto? porque a pesar de esa importancia seguimos pensando en la seguridad social como un derecho laboral me explico muchas de las sentencias que surgen después de la constitución del 91 señalan que la pensión es una retribución por los años de trabajo señalan que la pensión es el producto final del trabajo es decir la pensión se convierte entonces como el salario de las personas que ya no pueden seguir trabajando por razón de la edad entonces el discurso sigue siendo un discurso absolutamente laboralizado no como un derecho general la seguridad social tiene un problema y es un problema económico en tal medida habría es decir si el país considera que existe un derecho a la seguridad social debería tomárselo en serio en términos económicos todas las reformas que han seguido después de la constitución del 91 se han centrado en regímenes contributivos y un régimen contributivo lo sostienen fundamentalmente los trabajadores entonces el postulado general lo han desarrollado regímenes contributivos hemos dejado de lado todavía no hemos desarrollado el tema de regímenes no subsidiados sino no contributivos que pueden marcar la diferencia y digamos otra conclusión muy grande es que dentro del hecho de repensar a la seguridad social también hay que hacer claridad que es un derecho pero el derecho implica unos deberes y en esa medida los ciudadanos han considerado que se trata de un derecho laboral que se puede exigir y hay poco para dar al sostenimiento del sistema yo no voy a abundar ya en lo dicho por Ana María y pues de paso le agradezco porque me ahorra como citar algunos datos que tenía pensados para el inicio simplemente voy a decir que así como Ana María ha descrito el sistema de seguridad social en Colombia al voltear la década de los 80 hacia los 90 el sistema de salud en Colombia reproducía casi que fielmente la fragmentación la baja cobertura la desigualdad la mala financiación y el corporatismo del sistema de seguridad social antes de la reforma de la ley 100 el sistema de seguridad social en salud en Colombia atravesaba por una crisis profunda si ustedes leen los periódicos y escuchan noticias o radio sabrán que en Colombia en este momento el sistema de salud vuelve a atravesar según la opinión pública por una crisis profunda el título de mi libro es la constitución de 1991 y la crisis de la salud encrucijadas y salidas la pregunta de fondo es qué produjo la crisis por la cual atraviesa el sistema de salud colombiano y la respuesta después de un proceso de investigación en donde tanto otoño como julieta me impulsaron a revisar el archivo histórico es bueno se trata de una crisis que se intentó solucionar en los noventas con la constitución del 91 y con la ley 100 y con una batería de normas que se derivaron de ahí pero es una resolución es una salida a la encrucijada relativamente fallida en el texto explico por qué relativamente es importante la cobertura del sistema de seguridad social en salud pasó de 21 o 23 por ciento en 1992 1993 a un 89 por ciento según el departamento de planeación nacional o a un 96 por ciento según cifras del ministerio de la protección social ese aporte positivo de la reforma viene obviamente menguado por la crisis por la cual estamos atravesando que puede ser resumida de manera pues bastante precaria en un lapso de cinco minutos pero uno podría decir en el fondo que se trata de una crisis de regulación de un sistema que permitió la entrada de nuevos actores en este caso prestadores del servicio de salud privados y aseguradores también que necesitaba de un esquema de regulación mucho más sofisticado que el que ha mostrado el estado colombiano en este caso concreto el gobierno colombiano y las entidades regulatorias entonces yo volví a la crisis de 1991 la crisis que asediaba el sistema de seguridad social en salud y traté de entender cómo la asamblea nacional constituyente más particularmente la comisión quinta trató de generar salidas a esa coyuntura a esa encrucijada entonces yo puedo presentar como dos hallazgos grandes de ese ejercicio investigativo y varios argumentos voy a empezar por los hallazgos el primer hallazgo es que en la asamblea nacional constituyente el tema de la seguridad social en salud fue un asunto más de consensos que de disensos sin embargo estos consensos a diferencia de lo que ha sugerido una literatura muy interesante y muy sofisticada como por ejemplo textos de César Rodríguez a diferencia de esa literatura creo que los consensos no se dieron en las líneas de neoliberalismo y constitucionalismo como él ha sugerido en un texto que los invito a leer porque es de verdad súper interesante el registro histórico que yo consulté en la asamblea nacional constituyente muestra que los consensos son mucho más difíciles de encajar que neoconstitucionalistas o constitucionalistas en el clic digamos de César Gaviria en donde estaba Manuel José Cepeda Carrillo y los neoliberales por otro lado estos consensos a mi parecer después de revisar este registro se dieron a partir de una conciencia casi que empírica de lo que estaba sucediendo con el sistema de seguridad social en salud digamos la revisión de prensa muestra a la directora de ese momento Cecilia López la directora del Instituto de Seguros Sociales haciendo visitas sorpresa a los hospitales del Seguro Social en donde ella encontraba gravísimas fallas en la prestación del servicio historias un poco tétricas de lo que estaba ocurriendo en ese momento en los medios de comunicación de la época se refleja el colapso casi que total de el Instituto de Seguros Sociales la prestación de servicios entre Cajanal el Instituto de Seguros Sociales y las entidades prestadoras de servicio vinculadas con el Ministerio de Salud era alarmante entonces el acuerdo ese es uno de los hallazgos se gestó a raíz de la profunda crisis del sistema de seguridad social y en ese acuerdo se desdibujaron las líneas ideológicas las líneas disciplinares uno encuentra un economista como Guillermo Perry haciendo una intervención muy interesante de la Asamblea Nacional Constituyente en donde dice algo por las siguientes líneas yo como representante de un gremio que es la economía y como ex funcionario del Banco Mundial puedo decirles que la reforma estructural a el sistema económico que se viene va a producir grandes traumatismos sociales por tal razón es necesario que el sistema de seguridad social se extienda a Guillermo Perri en sus intervenciones en la Comisión Quinta si van a intervenir actores privados es indispensable que el Estado regule de manera muy sofisticada esa intervención de actores de mercado y por otra parte uno encuentra ya no un neoliberal que se podría definir como una especie neoliberal a Guillermo Perri aunque esa definición es complicada uno encuentra a personas de la izquierda como Antonio Navarro Wolf o el mismo ministro de salud de entonces González Pozo que provenía del M19 como Navarro Wolf quien había dejado el Ministerio de Salud para ser constituyente defendiendo la entrada de prestadores privados al sistema de salud diciendo es tan notable la crisis del Instituto de Seguros Sociales que se requiere el ingreso de lo que hoy serían las EPS El otro hallazgo es que la ley 100 que es un subproducto de lo decidido en la Asamblea Nacional Constituyente eso está claro por ejemplo en la Comisión Transitoria en la Subcomisión de Salud de la Comisión de Seguridad Social creada por el artículo transitorio 57 de la Constitución en donde ya está prefigurada la ley 100 entonces uno de esos hallazgos es que la ley 100 no se impuso desde arriba la ley 100 no se impuso como sugiere otra literatura por instituciones financieras internacionales por una imposición de un modelo de Managed Care desde el Banco Mundial sino que una élite tecnocrática desde finales de los 80 venía impulsando una reforma en la línea de la ley 100 sin embargo uno si puede decir que hubo cierta influencia académica por parte de grupos de expertos de Harvard cuando llega Juan Luis Londoño al Ministerio de Salud hoy de la Protección Social Juan Luis Londoño había terminado su doctorado en Economía en Harvard con una tesis sobre desigualdad y educación llega al Ministerio de Salud sin saber sobre el tema y aprende del mismo de una manera sorprendente en un lapso de menos de seis meses cuando Juan Luis Londoño llega al Ministerio de Salud ya la reforma que luego termina siendo la ley 100 tenía unas bases muy sólidas de varios años entonces esa reforma no se impuso desde arriba sino que fue un desarrollo tecnocrático a nivel local sin embargo los supuestos de la reforma de la ley 100 apuntaban hacia un estado regulador mucho más fuerte los orígenes de la crisis según el texto están ahí en esas fallas regulatorias que no pudieron modular como sostenía Juan Luis Londoño y Julio Frenker un artículo famoso la entrada de esos nuevos actores privados lo que en la ley 100 de 1993 se planteó como la alternativa para garantizar un sistema de seguridad social universal terminó siendo un sistema que garantizó más cobertura pero con gravísimos problemas de regulación que entre otras cosas nos han conducido a la crisis de las EPS por último finalmente en el texto hago un recorrido por el entronque entre el litigio en salud que se origina en los noventas con la jurisprudencia de la corte constitucional y las fallas regulatorias que empieza a producir este modelo mal implantado que producen violaciones masivas al derecho fundamental a la salud y muestro como ese encuentro desde los noventas generó una gran cantidad de fenómenos no deseados tanto desde el derecho constitucional como desde el sistema de salud y finalmente planteo una salida una salida a la encrucijada que es un regreso a un concepto del servicio público de salud en donde el estado pese a que mantiene un mercado de salud vigente interviene a estos actores de modo que se garantice el interés general yo dejaría ahí muchas gracias estamos pasados de tiempo antes de que se desmantela esta mesa y también el auditorio recibiríamos una o dos preguntas más a tu uno nosotros sabemos que en 91 la parte del territorio con una edición de color que se empezó a plantear entonces ya no vemos que la parte ambiental se empezó a definir cómo se señala la ley económica pero en ese momento tenemos un modelo económico que dice que la parte ambiental tiene que requerirse por toda la parte económica industrial teniendo en cuenta primero lo económico y industrial incluso antes que lo ambiental entonces tenemos que en el 91 empezó a ascender en temas ambientales acá en Colombia en arena éramos pilotos en muchos proyectos que incluso fueron seguidos por otros países les instruyeron para que en un determinado momento no sé exactamente cuál todo ese censo se empezara a decaer y que en ese momento tengamos problemas de legislación ambiental muy graves que se estén tomando o no muy en serio o en un caso como que los decretos ambientales sean tomados como un chiste literalmente porque uno los debe ir a un foso arbitral y que también un presidente tenga las facultades constitucionales que no sean implícitas para Pues sin ser una experta en normatividad ambiental yo diría que fíjate que con anterioridad del 91 el código de recursos naturales de 1974 comienza a fijar unas pautas muy importantes en términos de manejo de recursos naturales ya no es esa idea de que los recursos naturales son infinitos sino que son infinitos ya no es la idea que son perdón voy a repetir lo que digo en clase la idea de que los recursos no son una cosa sino un recurso como tal y que pasan a ser de propiedad de la nación y de todos yo no diría que hay un vuelvo y repito sin ser experta en el tema ambiental pero falta precisar más por un lado ese alcance de la dimensión ambiental dentro de la función social y por otro lado yo no diría que estemos en un decaimiento como tal yo creo que hay una dispersión muy grande de normas que hay muchas normas que nos complican la interpretación eso por un lado y por otro lado fíjate no sé estoy pensando en los permisos en las licencias ambientales y volviendo un poco a lo que decía Elena son trámites muy engorrosos es decir existe el interés existe la protección el interés de proteger el medio ambiente pero pero los por ejemplo no sé para sacar una licencia ambiental de una empresa exploradora de petróleo de petróleo se quejan que esto es imposible que esto es pero vuelvo y digo no creo que sea falta de interés sino una dispersión normativa muy grande procedimientos muy engorrosos y ahí está como el gran reto veo que no estás de acuerdo conmigo mis preguntas también estoy refiriendo a que nosotros tenemos un caso hay auditoría ambiental que se realiza sobre por ejemplo la carretera panamericana que lleva a la cepa y a ningún lado porque no conectan ni con Panamá ni con nada pero aún así se aprueba aún así aunque hay auditoría ambiental que son como todos los estudios que se hacen y se tienen en cuenta no se toman en cuenta para la aprobación de dichos proyectos entonces a eso me refería con descenso porque ya no se toman en cuenta ya no son importantes si se toca hacer algo bueno no sé qué proceso seguirá para que se vuelva a replantear y reformular eso para que sí se puedan vender eso es lo que me refería Claro pero fíjate también perdón rápidamente ejemplos como el páramo de Santurbán la licencia minera y hubo toda una movilización social para que no se expidiera esa licencia minera yo creo que es decir con ese contraejemplo te quiero decir que de todas formas puede haber intereses legítimos o una protección al medio ambiente que se han cometido errores sí que se han otorgado permisos y licencias cuando no se debían otorgar sí pero también hay casos en los que creo que la movilización social ha sido importante para frenar esos abusos bueno ahora sí estamos como bien pasados de tiempo así que cerramos el evento muchas gracias a ustedes por su presencia hasta luego aplausos